En este vídeo nos cruzamos con una chica que parece que va buscando nuestra atención. Nos da de buscar acercamiento, hace algunos comentarios un poco ahí. Y esto va ocurriendo mientras yo estoy en dúo con Chrissy, la jugadora profesional con la que muchas veces me habéis visto jugar en los directos. Además, esta chica ha enamorado de mucha gente del chat e intenta cortejar a mi dúo para llevársela a jugar juntas. ¡Esta p*** está loca! Pero bueno, os dejo con esta pedazo de obra de arte para que la disfrutéis. Dentro vídeo. Hola chicos. ¿Qué es esto? Que si mi dúo no era Batugnax, estoy jugando con Chrissy. Chicos, a ver, si yo juegue con una persona dúo, no significa que ese sea mi dúo y ya no exista ningún dúo más. Es como cuando tú te vas a jugar un partido de baloncesto o de fútbol. Pues tienes un compañero, otro compañero, otro compañero. Tienes muchos compañeros. ¿Por qué me está pidiendo eso? B-B, lo scoge, lo scoge. 3-B, 3-B. Sí. Tienen la voz súper kawaii. Tío, me recuerda al anime que veo. No le voy a decir nada, pero me recuerda a la voz de los animes que veo. Tiene la voz de anime, bro. Hostia, bruta. No veo un carajo, no veo nada. Porque el descuido con Raze se le ve todo. Vamos a ver, ¿qué hizo? Vamos a ver, ¿qué hizo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile que te diga un hita. Dile que te diga Oni-chan. Repito, tú eres tonto. Es un trapito, Orkus. Es un trapito. Un trapo trapito. Estoy muerto, estoy muerto. Pueden venir, pueden venir. Ok. Porque si me da el éxito, Koko. Sí, sí, tío. Nice. Por Reina. Pero, perecita Reina. Ya, me han llevado por todos lados, tío. ¿Puedes smacar, por favor? Sí. Hago dos pasos como siempre, como de la manera. Estoy volviendo. Uno es rampa. Vale, te ayuda, hermano. ¿Puedes mirar? Un enemigo es más elevado. Un enemigo es más elevado. Reload. Vamos, 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 vamos ¿Puedes me derrubar? Gracias Piquen, piquen, piquen Mi enemigo no está listo Te pongo el chiquitín Una cruzada Una cruzada Una más Vamos, Raze, vamos No tengo el chiquitín Raze de escudo, venga la alegría Un enemigo remaining Cámara, cámara ¿Te hablas español? Sí ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¿Por qué? No lo sé, es la única cosa que sé Ah, ok, ok, sorry, sorry Tienes que decir ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Qué bonitos ojos tienes? No sé qué dijo, pero miente Cácero Uno de los fines Cácero Te voy a enseñar después Me acabas de llamar Me acabas de llamar O quería decir otra cosa distinta Por más de gracia ¿Ahora es español? Sí, p*** Tienes que romper la wall 3, 2, 1, go Reload ¡Aaah! 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 ¡Hermano! ¡La tengo así de grande! ¡Hermano, la tengo así de grande! ¿Vas a jugar con tu ult, Chama? ¿Tienes que drop? Sí Pienso que no, ¿Puedes droparme? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¿Tienes que descarga? ¡Oh! ¡Oh, la hecha! ¡Es de que la smoke van! Es una bombilla ¿Usted puede? Sí, vamos a ir a explíclo Ok ¡Bad, Sra! ¡Vamos a explíclo! ¡Vamos a explíclo! ¡Vamos a explíclo! ¿Qué haces? ¿Estás Joruclone? ¿Cómo? No he entendido nada. Chicos, chicas, ¿me podéis traducir lo que acaba de pasar, por favor? O soy un hombre que no entiende con... No entiendo nada, chicos. Es que no entiendo nada. No entiendo nada, chicos. Nice. I plan for heaven. Nice. Nice, eh. I'm inside. Pedir el Instagram. Chamber, wake up. Hey, hey, I'm coming, I'm coming. Chamber, wake up. Es que me hace gracia la voz, bro. Es como super a niña anime de estar. Heaven, Heaven, Heaven. Es como las series que veo. I failed the bullet. No worries, I failed this bullet. Take down A. If you win this. If I win this. If I win this, what? We need to win first. No, 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 you have to save first. I will save them. They found my trap. No worries. You didn't see it a die. You don't see it a die. Bruh. I should do like this, like this. Oh, wait, wait. There's no chem here. Like, if you close your eyes. They want to be in a mana still. Okay, right. Okay, I flashed. Oh, me, he's I'm. Spike down, mid. ¿Qué es Kevyn? ¿Qué es Kevyn? Last Operator la comprensión ¡Bien jugado! ¡Oh, Dios mío, es mi dúo, chicos! ¡Es muy increíble! ¡Es el mejor! ¡Si, que me ama! ¿La acaba de decir? ¿La acaba de decir me? ¿No es tú? Pero, chicos, no estoy entendiendo bien. No he entendido bien. O sea, no... No estoy entendiendo bien. Dice p***. Lo dice c***o. No estoy entendiendo bien, chat. Algo raro. Si ganas, me propone algo raro. No sé, chat. No sé. Estoy muy... Merglar, qué bonitos ojos tienes. Esto... No. No, 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 chat. La última round en la mitad. Omen es mi dueña. Ella es mi dueña. Ella es mi dueña. ¿Estás sincronizado? No, no, no. Quiero decirle a él. No, 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 no. Hey, Sage, mira. Tengo una bomba en mi cabeza. ¿Sabes quién es otra? Tú. Eso es lo mismo. Bro, vaya dos. Vaya dos. Ay, señor. Me hagan el comentario, me hagan el comentario. Una vez. Reloaded. One. Clue smoke. Clue smoke. Khi's trying to boost. Mira 5 heaven smoke. One second. Nice up. Vierta. Enemy sped the pain. Wait, wait. I'm not shocked. Womers. Spike is down. I know exactly how he is Somebody down. Never, never, never. No. I'm the sky. Sky city. La player standing. Spiked planted. Un enemigo restante ¿Qué? ¡Estuve en DP! ¡Estuve en DP! ¡Estuve en DP! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes smoke a mí? ¡Bien! ¡Envance! ¡Nice shot! ¡Un enemigo restante! ¿Se te junto el ganado amigo? ¿Se me ha juntado el ganado? ¿Se me ha juntado el ganado? ¡Está en B-side! ¡Está en DP! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Voy a hacer un pick aquí, Chris ¡Bien! 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 ¡Esto es un buen lugar! ¡Esto es clear! ¡Estoy muy cerca! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Estaba allá ahí! ¡Había cruzado! ¡Soy el único que se coja a la Reina! ¡Suscríbete! 1 ¡Falent body! 1 ¡Suscríbete! 1 ¡Suscríbete! i'm hot ¡Otocharges! ¡Nice! let's go to this part this part one close to us here 2 guys who's close and one is like me good combo breake Un enemigo restante. ¡Ah! Porque le han resiado. ¡Un enemigo restante! ¡Un enemigo restante! ¡Defendientes ganan! ¡Yo! Tenemos 100% de la velocidad de ganas. ¡Oh, Dios mío! Solo ganan. ¡Oh, Dios mío! ¡Alles ganan! Hoy lo llevo mejor el tema del calor. Me estoy acostumbrando. ¡Long! ¡Allot! ¡Side check! ¡Allot! ¡Un enemigo restante! ¡Lurker beats on himpa! ¡Spike down beat! ¡Yeah! ¡He's down hookah! ¡Nice! ¿Sevi, se vieron? ¡Vale! ¡Vale! ¡Un enemigo restante! ¡Un enemigo restante! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un enemigo restante! ¡Bad for 2! ¡Ece, ece! ¡Be clear! ¡Bad for 2! ¡Nice! ¡Bad for 2! ¡Side check! ¡Side check! ¡Side check! ¡Yup! ¡Side check! ¡Side check! ¡Side check! ¿Qué pasa? Se ha encontrado mi caja. Una hooka. Tienes que saber. One slump. Que esté jugando con Crazy, no significa que esa persona sea mi único dúo. No, 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 no sé, no sé. Ya, es de Alemania, chat. Por lo que habéis preguntado, es de Alemania. Voy rápido. La verdad es que sí que tiene un acento alemán de estos duros, en plan de... Y muchas veces me dices, ya no juegas con... Pero no eran los que en tu dúo, pero ¿qué ha pasado con tal? Pero... Es que ya no juegas con tal, pero... Chicos, es que muchas veces... Buena. One long. Two long. Uh, he hits me. Pushing up here. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué fuerte. No hay. No, anya. No, no... No sé. Ya. Morre, morre, morre. ¿Quieres smoke? ¡Oh! ¡Oh! ¡Clap, clap, clap! ¡Ah, esa sí que hay! ¡Clap, clap! Ahí está ahí. ¡Uka, uka, uka, uka! ¡Esto funciona! ¡Out, out, out! Después está la Tour de Force en la cara, tío. ¡Largo, tío! El bombón. Pío el Orbe. Voy a morir en ellos. Me quiero despear. Te tanqué las piñas, cabrón. Aquí viene la PARTY. Un enemigo restante. ¡No, no! ¡Out! Next side. Nice side. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Voy a alejarlo un poco más de ahí. Me tengo en el límite, eh. Muy rápido. Spike plantado. Spike plantado. ¡Ay, no! ¡120! Te quita 120, tío. Tengo que golpearme el Orbe como pueda. Tengo que golpearme el Orbe como pueda. Fue una. Vamos. Vamos. Ok. Everyone dead. Get out, get out, get out. It's my ass. Nice. Nice, perfect. Yes. Oh, right on that. I lost P. I have one and I'm going to go back. Backs at all. Mid shot, mid shot No way, nice shot Digga 30, digga 30 Yes, hermano, pero... ¿Qué es esto? Buena Buena, buena, buena Exclamación Funko Exclamación Funko y que salga la foto de Twitter Me ha matado a través de la pared No, tío, me ha matado a través de la pared Nice Me ha pegado 3 wallbangs Menos mal que instale a Raze ahí para hacerse el doble Brinstone con Operator Tengo miedo Está apuntando bien, ahora está apuntando bien Tengo miedo Por favor, quítate eso No, no, no Ay, ay, ay Qué peligro este Brinstone ¿Vamos? Vamos Vamos, vamos No, no No, no Me he pegado el arma Dime el bundle, Raze No 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 Otra partida más, en Rode ¿Estamos ganando todo el juego? ¿Estamos ganando todo el juego? ¿Qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¡Good luck! ¡Ay, ay, ay! ¡Alles ganan! Top 20 de Europa ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿No es? ¡Ay, super! Buena, 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 buena. Entra quien quiera. Puede entrar tu abuela. Eso cualquiera puede participar. Y para completar los requisitos de ese sorteo es cuando yo anuncio los sorteos completar los requisitos que salen en Twitch. Tiene el post de Insta y ya está. Una hostia. ¿Alguien me quiere una hostia? ¡Fresh fight! ¡Fresh fight! ¡Fresh fight! ¡No he pagado eso! ¡I hit one hostia! ¡Manus one hadred! Yo ya ando El sorteo del 這 por completo ¡Kah! ¡El salmonese! ¡Noten tan you! ¡Swash 그렇죠! ¡Gracias! ¡Por 먹어� World! ¡Ap смог has sido una hostia! Un Dani, ¿sし mineisio? Un 리더. De ladr o granển. De ladr o gran tempo. ¡Ap! ¡Nos jungleses! ¿De ladr o grantera. Un enemigo remate. ¡Nice! ¿Qué es eso? ¿Clip? Con un poco de paciencia ahí. Saliva, el Orkus me ha metido a la llave. ¡No! ¡Sí! ¡Los últimos jugadores! Ok, 117. ¡Ay! El hombre de B. ¡Omen! ¡Oye! ¡Monstra en la luz! ¡Omen! ¿Por qué me vas a tirar ese one, güey? ¡Omen! ¿Hola? ¿Por qué me vas a tirar ese one, güey? ¡Omen! ¡Omen! ¡Echí! ¡Echí! ¡Está bien! ¡Los niveles! ¡Los niveles! ¡Sor.. ¡Sorri... ¡Apilé! El Alephi, ese tiene más pinta de español. ¿Has pasado? ¿Han aquí? ¿Han aquí rápido? ¡Fast! ¡Fast! ¿Y nos está usando el del hoguero? ¿Atría de la berajada? ¡Fast! monterio, ¡Berимо! ¡Fast! A esta belecb褪b bleda... Si, quarant Excel. ¡Me No way bro Vamos para ver I know exactly Ops Ok Thanos Oh yeah a lot A lot Who's next I saw you little homie A gift One flash One miss I saw you little homie Last player standing One And two Wait a little bit Yeah I'm making neutral on it I'm making B Just wait I closed the door Reloading You see what? Nice You just read up right now One market What's me right side? Wall One enemy remaining One enemy remaining I'm fully attacking I'll shoot the You're gonna hide Shadow's traveling Just walk up One gun north Cover going out One less I also got I'm too far I'm too far I do That works Spike landed It's a track Kieus He's on the right He's on the left You Blatter What? The enemy's continue I'm behind them I'm behind them High One enemy remaining ¿Habéis visto como solo se ha escondido uno y el otro seguía luchando? El poder de las ecofrags del hombre ¿Puedes intentar matar? 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 ¿Habéis visto? ¿Puedes intentar matar? ¿Habéis visto? ¡Bueno! ¡Habéis visto! ¡Difícil! ¡Dalmachi! ¡Bleach! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! Un monstruo en la lucha. Aquí, aquí. GG, espérate. Creo que todavía no ha muerto. Ahora sí. Buenas tardes, hermano, porque voy full MVP todas las partidas. Hola, full MVP, hola. No, todo full MVP, ¿qué es esto? Estoy jugando con esta jugadora y todo el tiempo estoy ganando partidas. Tío, es cierto, 28 de Europa.